¡Es la bailión! ¡Es libre con mayo, de los ballos y la bailión! ¡Es libre con mayo, por las nuestras heridas! ¡Es libre con mayo, por eloma de las starringitas! ¡Es libre con mayo, por las calles de los pollos! ¡Es libre con mayo, por las nuestras heridas! ¡Gracias! ¡Gracias!